Mami, que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordana La baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El pandecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede entrar Quedándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Después está pa' mí, que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordana La baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El pandecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede entrar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Intentándome como cuando la conocí Cuesta pa' mí, que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordana La baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Una rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El pandecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede entrar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Música ¡Suscríbete al canal!